Y se llama Laberinto Me escondí entre una habitad Donde todos eran casi igual Recorrí tu mirada Tenías algo que me hizo volver Tenemos que perdernos antes de dar manecel Entremos lento al laberinto Sin saber Antes del amanecer Entremos lento al laberinto Sin saber Tenemos que perdernos antes de dar manecel Amanecer Para poder escapar Te vi Sonreír Para ir Te vi Sonreír Para irme una vez Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh